Primero fue la cumbia del Trenesito, Raza Loca, Carnales, Zacatepec, Millemito, Malditos, hippies, los hippies, vayan a bailar, ya vete a bailar, bigotes de clavillazo, vayan a bailar esta noche. El tema que nos dice, se llama la cumbia de la bestia, la bestia. ¡Qué maestrano! ¡Airelo! Todo el destaca, Rosel, gracias. ¡Qué maestrano! El tremendo, tremendo mochila, a ver, mochilita rápidamente. El DJ nuevo, ¿qué haríamos si estuviera el congas? Comprendanlo, comprendanlo. Bueno, vámonos a bailar. Eso es todo. ¡Vamos a bailar del tema actual! Licenciado, quítate los audífonos Si no, no sabes ni lo que pasa adentro Para la hermosa Pritana Linda Arita Solitas Para la bella Kendra Para República Sonidera El tema que le gusta La cumbia de la bestia Ahora sí, suéltala bien, licenciado Es ese, dice esa no ¡Hurro! ¡Hurro! ¡Mandero ingobernables! El maldito barrio Grado Chupibana, San Manchito, Canepet Maldita primo raza loca Todo Andalucía La chica de Flax, Lupita Azuley Que locos, paru huacha borrego Vivero, Struki, San Andrés, Cholula Chela, Chelita, Chelota Vero, Minor, Conejo Chachalaco, Chihuahua, Lucín, Brasito Colombianos, de la 22 Poblano Llegó la onda inseparable La banda de antaño Chimelay La hermosa Pau, Pauletti, Reina Bala Infieles, Las Caracinco El famoso Pelusa Vemos los infieles, Las Caracinco Ya estamos completos Ritaly, Fantasma San Diego, Charnico Joaquín, Fensho Huevo, Zumeña, Ale Cuatro Fantásticos, Maridosa De la Cucía, Huesos, Seis Y para que ayer Hasta que se está pueblo Y en los ángeles, California Siempre Freddy, Niño Sopra Que son ellos Patos Gazzar La Tumbre La Magdalena, Nelly Chica Rodelas Marihua, San Juárez Natascha Enano y Ariza Lupita Rocío Juan Malditos Infernales Activos SDC Toluca Malditos Malditos Las Caracan los DT Jonde Bonafá En Nueva York Mi compadre Los Ramiro Y Sonido Caricia Choren Y mi manía Y con el tipo Mario Exxon Somó Selly Tango Los Ángeles, Johnny Krueger, Miquel Laura, Faraones, Las Galancinco, San Rafael Goma, Dragones, Váñez, Los César, Chidi Taier, Puro Fantasma, Rubio, Fuki, Babalú, Rapado, Los del Barrio Briano, Llegaron diseñados Raza Loca, Cholos 13, Raza Loca. La güerita hermosa enamorada a Morsh, en mi mano mi placazo, en mi oreja un oreje, Rusos del Carmen, hasta la muerte, Gato Líper Gapen, Mandama Rusos del Carmen, Gorila Sánchez, Sobos Teresa, Carnales Martín, Oscar, Armando Jorge, Andrés, canalita hermosa Mari. Ana Cunha, Amor, Amor Siempre, Mandasma, El Wix, Chicago, Laguito, Burrito, Barro 3, 30 de Cholaca, La Muñeca del Callejón, Deleco, Soviético, Pequeño Romo, La hermosa Frita Ningüero, Violento Yuli, Carlitos Monses, Oso Intrépidos Forever, Mireia, que bella, Bracitos Somos Chela, Chelita Colombianos de la 22, Peracho Contravieso, Pistono, Tres que cazan Pedro, Molinas y Rossi de Palasco, Sureños 13, Guerreo de San Luis, Pequeña y Marilosa, Jessy, Dragones, Maldito Mario Juliaco, Chupibanda Catepec, Caranchuza, Epaqui, Santo Tomasito, Cabo Chauta, que loco baruguaya, Arturo David, Hipimanía 2000, Carlos, Chamaco Loto, Percho Perchito, Santo Tomas Chauta, Año Grifo, 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 El Ingeniero, mi compadre, ¡Hola a vos! Todo el equipo Fania, Górgola, Gárgola, Y su esposa, Vago, Sleya Catepec, Andama Garuceta, Puebla, Churro, Liza, amor, 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 Hermosa Frita, Lindarita, solita, solita, La bella tienda, Chino, Carpintería del Sabor, Cocu inseparable estoy, Cocoyotla, Bala, Vanidosas, Organización Estana, Se llama la cumbia de la bestia, Están del Sabor, Organización, BVC presente, Uno, dos y tres, Malditos de la Z otra vez, Todas las niñas de Cristal, Gracias, Niños, Hombra Freddy, Primo de Hierro, Dama de Hierro, Tres Cerros, Profundasma, Niños, Kruger, Metálico, Palga, Plus, Un, Tres, Plaza Loca, Ana, Julio, Amor, 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 Siempre, Amor, Todos los rusos del Carmen, Contigo César Juárez, Intergato, Villogaz, San Pedro del Mar, Donalcita, El famoso Rubio, Que loco, Pequeño, Anao, Estriz Zompis, Viebre, Lucha, Macos, Quino, Chivo, Gumaro, Yona, Llego el Niño Germán, Charlie, Panchito, San Antonio, Niños Kruger, Raza, Ló, Caragana, Todos los hippies, Ni uno nos faltó, Todos los hippies, Presente, Doble Cash, Esteban, Lale, Rodríguez, Maricha, Mariangui, Chica, Doble Cash, Lupins, Amor, Mandama, Muerte, Caro, Pecas, Laura, Activos SD, Centro, Lucha, Buenita, Hermosa, Te vas a caer, Amor, Amor, Todos al andoros brincan, Llegaron malinos inviernos, Vamos en gano, Guanero, Zambata, Navi, Chom, Mandela, Oscar, Muni, Milu, Eeeeh, Latin Kings, Niñas Kings, Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.